La siguiente monologista es... es muy guapa. Nos va a hablar de muchas cosas, entre ellas de climatología a través del tiempo. Pero ella hace muchas otras cosas. Por ejemplo, ella es la encargada de divulgación científica de la Universidad de Cantabria y el ISCA y sufre, eso de palabras textuales, sufre de familitis, papitis, mamitis, amiguitis... Y cuando otea a Santander sufre de gotitis. Le gusta hablar mucho, de hecho esto es cipoterapia y es muy bonita en general. Así que un fuerte aplauso y un abrazo y lo que queráis para Anamia Rodríguez. Me se escucha, ¿no? Que soy extremeña, lo notaréis a la voz de ya, si es que ya no lo habéis notado. Vamos, es que mi acento me delata. Es que no me hace falta llevar una pancarta. Eso sí, de regrese nada de nada. Que acertar no acierta ni una a la primera. Tú de aquí no eres, ¿verdad? ¿Tú qué eres, andaluza? Canaria, murciana, senegalesa. Vamos, que ahora resulta que se conoce más de los hombres. Es que mi tierra, eso sí, del jamón, todo el mundo se acuerda. Pues sí, yo soy física, yo soy una de esas personas que nacen teniendo las cosas muy claras. Una de esas personas que nacen con vocación, de esas que de toda la vida saben lo que quieren hacer. Yo siempre quería hacer educación especial. Lo que pasa es que una llega a la bachillerato, mi padre, que conoce mi claridad de pensamiento, me dice, hija mía, ¿por qué no te lo piensas un poquito? Y yo, que también conozco mi claridad de pensamiento, la voy a paso. Y así llega el día. ¿Y qué día? Cuando el profesor de física de segundo de bachillerato, cuyo nombre prefiero dejar en el anonimato, dejémoslo en m.baño.me da igual, entra por la puerta. ¡Qué hombre! No os podéis ni imaginar. ¡Qué hombre! Bueno, loco no, lo siguiente, lo que hicimos rematado. De hecho, cuando tú lo vas por la calle y dices, pero me tienen que encerrar, este es fatal de la cabeza, este es peligroso, este es un individuo que no sabe de dónde lo han sacado. ¡Horrible! Pero, tenía su aquel. Y tanto, que a mí me enganchó. Y no ves cómo me enganchó, que el año que viene, el año siguiente, era la primera que estaba en la puerta de física esperando que empezara. Y así uno empieza primero, y qué es física general, qué es mecánica cuántica, qué es física teórica, qué es física de partículas, ching, 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 fung, pang. Y ya termina la carrera. Me loco con el título en la mano, viene mi padre el pobre una vez, me dice, hija mía, ¿y tú qué quieres hacer ahora? Y yo, evidentemente, ¿qué le voy a decir? Pues que ha clarísimo, papá, ¡historia! ¿Qué coño me quieras de historia? Bueno, mi padre el pobre, el típico moticón hecho que tiene una boca aquí en todo lo alto, con cara de asombra, fruto, pues ese era él, oloroso. Bueno, yo después de mi madre, pues ahora me dedico a la divulgación científica, como bien han dicho. Sí, yo me dedico a organizar actividades de este tipo, monólogos no, porque no quiero morir de hambre, sino actividades con el plan, el estado de los investigadores, Semana de la Ciencia, Feria de la Ciencia, por cierto, aunque no veo nada, pero yo tengo una memoria y visión muy buena, y yo ahora mismo me estoy quedando con todas las caras, y espero ver otras actividades, y esto no es un desafío, no, es una amenaza, no es una coacción, simplemente un aviso, un aviso. Y en mi tiempo libre, como bien me han dicho, yo me dedico a hacer muchas cosas, me gusta moverme, me gusta estar peleando cosas, pues me dedico a hacer la tesis. Yo hago la tesis en Climatología Histórica, os lo diréis, eso es la Climatología Histórica que, pues yo os lo explico, la Climatología Histórica es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar el clima del pasado a partir de documentos históricos antiguos. Vamos, lo que vengo a hacer es una rata de biblioteca, eso es, sobre los artículos históricos, ven a buscar documentos, ven a buscar documentos. Pero bueno, a mí me gusta, sí, sí, claro. Yo en concreto me encargo de estudiar el clima del siglo XVIII y siglo XIX en América del Sur y en Brasil, Brasil es muy grande, así es por una ciudad de solo. Bueno, en aquella época empezaron a atenderse las estaciones meteorológicas. Una estación meteorológica no es ni menos que un conjunto de instrumentos meteorológicos, vamos, un termómetro y un agrónmetro toda la vida de Dios, lo que viene así. Pero claro, para eso hacía falta dinero. Sí, sí, aquella época era una época de estas de vacas gordas como la que teníamos hace unos años atrás, cuando te ibas al banco pedías dinero para comprarte algo y te daban, bueno, pues igual, no que ahora estás disfrazada y con pasamontañas y aún así no te dan nada de nada. ¿Cómo te ibas, papá? Sí, estaba andando y dando, sí, sí, aquí venía uno, tenía un termómetro, un termómetro, ¿dónde vas con miseria? Toma un palé, un palé de termómetros, hombre. Bueno, aquello era un derrocho a ese gusto, totalmente. Bueno, yo claro, pues como vosotros comprenderéis, se lo debo todo a los científicos de la ilustración. Aquello sí que era amor por la ciencia, no veo. Pero amor era auténtico, amor de madre, totalmente. Sí, sí. Además, yo me atrevo a decir que esta gente era una visionaria. Sí, sí, eran unos auténticos emprendedores, unos auténticos innovadores, sí, ya sabemos que el futuro es de los emprendedores, sí, ahora mismo si yo me hubiera, el futuro sería suyo, totalmente suyo. Es una pasada. Yo en ese sentido, estoy muy tranquila conmigo misma, porque yo soy una auténtica emprendedora aquí donde me veis. Yo estoy todo el día innovando y proyectando nuevas ideas, sí, bueno, yo cada año, no os imagináis, este año llevo 127, el año pasado no me acuerdo, espectacular, soy una máquina de emprender, sí. Pero cuidadito, cuidadito con las ideas emprendedoras que las hay ideas tuños, ideas emprendedoras tuños. Sí, sí, yo tengo un amigo, bueno, en el sur somos dos amigos, ya sabéis, es un conocido, un conocido, un conocido, sí, que se fue de verano de viaje a Noruega y el tío vino con la idea, atención que es importante, vino con la idea de montar en Badajoz, sabemos que hace calor, yo no lloro ni capas, una tienda de chubajeros, poforritos, de esto de borritito por dentro, esto es lo que te hace, ¿sabes? Bueno, todos les decíamos, a mí me parece que es regular a más, y el hombre, sí, porque es que mi proyecto es la re hostia, yo voy a sentir todo más. Bueno, yo creo que debería pensártelo, sí, sí, hombre, que es que yo soy el mejor, súper innovador. Bueno, yo creo, de verdad, te lo digo desde la amistad absoluta que debería considerarlo. No, no, porque esta tienda va a ser única aquí, coño, y tanto que era única. Y se le va a contar un momento, vamos, que duró el pobre dos meses, dos meses, pero eso sí, vos sos tranquilo, yo también tranquila, que de frío no iba a morir. Pues eso, volviendo a lo científico, que me voy de la rama. Estos hombres, ya os digo, auténtico devoción por la ciencia, todo el día con la ciencia, a ver a que te pego. Bueno, eso era un mañana, tarde y noche, pero ni café, ni café, si según se quiera decir bien o mal, nada de nada, nada de nada. Todo el día salvando, cielo y tierra, todo el día, todo el día, a ver que te pego. Y cuando digo mañana, tarde y noche, era mañana, tarde y noche. Y sin 22 días de vacaciones, ni asuntos propios, ni moscosos, ni para adentro, ni nada, que nos dejamos de vicio, que yo no tengo dicho de vicio. Sí, hombre, sí. Bueno, y cuando digo de noche, era porque tengo pruebas verídicas de que esta gente trabajaba de noche, tomaba el registro meteorológico a las 9 de la mañana, a las 3, a las 5, a las 7, un no pará, un no pará, que yo, de verdad, que también me he quedado sin dormir por las noches pensando, esta gente que sufría de insomnio natural o le daba la droga dura. Bueno, y ya para acabar, he escrito un poema en honor a estos científicos de la Ilustración, a los que yo tanto amo, con locura. Es un poema solente, pido silencio, por favor. Es de mi autoría, así que por favor que nadie me lo plaje, ¿eh? Y dice así, bueno, perdón, se llama Científico de la Ilustración, Molas Mogollón. Y dice así, Científico de la Ilustración, Molas Mogollón. Trabajando noche y día, no le haces caso ni a tu tía. La ciencia es tu ser y la razón también. Utilizas el método científico hasta para lavarte los pies. Científico de la Ilustración, Molas Mogollón. Gracias. Científico de la Ilustración.